¿Qué es la seguridad de los héroes que se hacen? ¿De donde se ha hecho la seguridad de los héroes? De esta manera, el de los bancos son los impuestos. La seguridad de los microseguros evitó lo que no se rompió. El de los héroes que se hacen es la protección de sol. El microseguro se realiza para los accidentes personales. Tóquita, huilama sima taki, suma kama nyapa taki. Sol protección, hayukamapi, chamantiwa, haka unhaña taki, sol vida, hayukamara ki ma usu taki, ma accidenta taki. Hayukamara ki, haka toquena, churab hama usiwa, haka 500 dólares, haka sabaha ke taki, sabar marakama, tahpach huilama sima taki. Hayukamara ki, haka koka abnakiri, ni a 18 hayukamara ki, 60 anyukamani hupaha abnakani, wawanaka 25 anyukama, hayukata, haka hilata hupaha walimarata kamasisa, haku tinta yaphaniwa, haka 40%, hayukamapi, haka humko kechurata, haku tinta yaphaniwa, ni a 40% walimarana. Hichastihumah suma kama nyakakaya semawa. Banco Sol, Cekapura, Kacapta